hola familia como están sean bienvenido a un nuevo vídeo el día de hoy le traído un mod para minecraft p1.17.40 el mod es de joven espero que le guste el vídeo ahora si dentro intro aquí enseño dónde están las cosas del mod viento en un aldeado donde para comprar cosas en el rato la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!